Se acaban de llevar los mil dólares. ¡Qué felicidad! Tengo... Déjame poner esto por aquí que no se ve el teléfono. Ana, buenas noches. Buenas noches. Ana, si tú supieras que yo estoy más... Yo estoy como si me lo hubiera ganado yo. Yo he brincado aquí, pero estoy bien contento. ¿Ustedes son de qué pueblo? Sí, ya lo vi, ya lo vi. Ana, ¿de qué pueblo son ustedes? De Carolina. ¿Y estabas en tu casa? ¿Estabas bien de programa? Sí, aunque estaba en la cocina, pero... Oí el teléfono cuando sonó y vine a él. ¿Y qué dijiste? ¿Este es el mío? ¿Este es el mío? Sí, me acordé cuando... Cuando escuché, pues... Sabía cuál era la contestación porque siempre... Estoy viendo lo que pasa es que yo... Vengo... Vengo despacito caminando. Ya. Ok. Qué bueno. Suavecito ahí. Que fue despacito hacia el teléfono, porque tiene que caminar suavecito. Pero mi amor, qué bueno para nosotros... Y más en este momento, aquí en Puerto Rico, Gana, que podamos hacer los concursos que hacemos y que podamos de alguna manera llegar y ayudar al pueblo de Puerto Rico. Gracias, Ana, y felicidades. Te llevaste los mil dólares. Felicidades, mi amor. Que lo disfrutes. Gracias. ¡El aplauso para Ana! Todavía estoy oficiado de todo lo que brinqué aquí. Mira, para... Ana, te llamamos ahorita, Ana. Muchas felicidades. Déjame engancharle aquí a Ana. Gracias a ti, mi amor. Soy. Estaban viendo Puerto Rico, Gana, chachos. Qué chévere, súper. Bueno, ahora tenemos de nuestra buena gente, de todos los que se han inscrito en el sorteo de los 22,222. Mira para allá, Alex. 179,862 personas se han inscrito. De esas personas, de esas personas, vamos a escoger a uno ahora, que lo vamos a llamar también ahora en vivo, para jugar el 21. Y si él me gana, le voy a regalar 222 dólares. Perfecto. Para G.A. y Natalia, para G.A. Vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle la tómbola. Ahí está. Escoge el ganador. Y entonces, yo lo voy a llamar de acá, de aquí mismo. De aquí mismo lo voy a llamar. José A. Nieves, dice ahí. José A. Nieves. Posiblemente Nieves. Para mí que es Nieves. Sí. Le preguntamos ahora cuando lo llamemos. Atención, José A. Nieves Pérez. Te vamos a llamar. Yo te voy a llamar ahora mismo, por aquí mismo. Me van a traer el teléfono. Muy bien, perfecto. Por si acaso, José A. Nieves Pérez, pendiente. Y también José A. Nieves, pendiente. También, también. Por si acaso, tú sabes. Importante, importante, Alex. Sí. La gente que no se ha inscrito, tiene la oportunidad ahora mismo de hacerlo. Con el celular puede entonces escanear ese barcode rapidito, así mismo como está haciendo el celular en este momento. Escanea y ahí mismo pones toda su información. Se inscribe. Si ya usted se inscribió con su número de teléfono, su email, no puede volver a inscribirse. Lo voy a llamar, lo voy a llamar. Que llame. Vamos. José A. Nieves Pérez, te estoy llamando. Vamos para encima. Te estoy llamando, José A. Nieves. Cógelo, Cheo. José A. Nieves Pérez. A los José le dicen Cheo, ¿verdad? Pero buenas noches, Puerto Rico gana. ¡Sí! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Estamos pegados! José, qué bueno que lo cogiste el teléfono, mi amigo. José, vamos a jugar rápido 21 por 222. ¿Están listos, José? Tienes que escucharnos por el teléfono, José, por favor. José, el televisor, el volumen, bájalo completo. Escúchame por el teléfono. ¿Está bien? Por el teléfono, Pepe, por el teléfono. José, ¿me escuchas, pa? Sí, en un momento, sí, claro. Ok, ¿de qué pueblo tú eres, José? De Agua Buena. De Agua Buena. Vamos a jugar 21, ¿está bien, José? Vamos, sí. Ok, la primera carta, ¿con qué paquetito tú quieres jugar? ¿Con el de Natalia, con el mío o con el del medio? Con el tuyo, con el mío. Con tu paquetito, entonces. Ahí está, oye, la gente está on file hoy. Está en la casa hoy, viene. Vamos arriba. Primera carta para mi amigo José, de Agua Buena, es un... Un 4. Un 4. Ok, mala carta esa. Segunda carta para mi amigo José, es un... Ay. Un... Un... Anda, que es un 10. 14 tiene. Wow. Tiene 14, Alex. 14. ¿Quieres quedarte en 14 o quieres una más? 14. Peligroso. Una más o una? Una más. Un 7, un 7, un 7, dale un 7. Tres, dos, uno. ¡Un 7! ¡Sí! ¡21! ¡Sí! 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 Esto es regalar, regalar, regalar. ¡Felicidades, José! ¡Dame una pausa! ¡Puerto rico de ganas! ¡Qué pena nos andamos hoy! ¡Qué pena nos andamos hoy!